Bienvenidos amantes de los dragones, seguimos con los resúmenes de esta locura que es House of the Dragon. Hoy vamos con el episodio 5, donde hay de todo, muerte, intrigas y hasta una boda. Ay, qué lindas que son las bodas en huestero, ¿no? Dijo nadie nunca. Y esta no va a ser la excepción, gente. Y por supuesto, tenemos dragones, dragones y más dragones. Póneme la intro. Arrancamos con Lady Rhea despidiéndose de su primo Herald para irse a casar. ¿Y quién es esta tipa? La esposa legal de Daemon. Esa pobre mujer a la que él llama siempre mi perra de bronce. ¿Por qué esa maldad? Cuestión que Rhea va cabalgando retranquipanchi cuando de pronto... Sí, gente, es Daemon, que probablemente por primera vez en su vida le hizo caso a Viserys y se fue a ver a su esposa. ¿Por qué? Eso es justamente lo que se pregunta Rhea, pero no tarda mucho en darse cuenta. Que escuché que Viserys se pudrió de vos y te hizo a un lado por una nenita. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a matar a la nena o...? Ahí nomás Lady Rhea se da cuenta que Daemon pretende casarse con Rhaenyra, pero para eso necesita no tener esposa. La pobre Rhea queda toda rota en el piso, gente. Y por un momento parece que Daemon se verá a la goma y la va a dejar ahí. Que sabía que no podías terminarlo, cagón. Así que Daemon agarra una piedra y... Curte a un barco Targaryen en el medio de una flor de tormenta. Viserys no para de vomitar. Y su nueva mano del rey, Lyre el Strong, le pasa un pañuelito mientras Rhaenyra y Kryston lo miran. ¿Y a dónde están yendo? A Hightight, el castillo de la Casa Velaryon en Driftmark. Pero... Cuando llegan ahí... Sí, gente, Corlys ni siquiera se dignó ir a la puerta a recibir al rey. Me quiero morir. ¿A qué vengo? Encima, cuando por fin Lady Lena las va a buscar, el pobre Viserys que está hecho pelota se tiene que caminar como medio kilómetro hasta llegar a Corlys sentado en su trono. Pero por lo menos se arrodilla ante el rey, ¿no? Algo es algo. Y también aparece Rhaenyra a saludar. Y los Velaryon se dan cuenta que el rey está muy mal de salud. Que lamento lo de la esposa de Daemon. ¿Qué decís? Que Lady Rhea murió en un accidente de cacería. Se rompió el cuello. Que mejor hablemos de algo más feliz. Vengo a proponer que tu hijo Lenor se case con Rhaenyra. Y bueno, eso es justamente lo que siempre son he ido a los Velaryon, ¿no? Pero como Corlys ya no se come ninguna, quiere asegurarse cómo va a ser la sucesión. Que Rhaenyra es mi heredera y el primogénito de ella y Lenor va a heredar el trono de hierro, sin importar el género. Que me imagino que su primogénito va a llevar el apellido Velaryon. Bajemos un cambio, papi. Que la dinastía Targaryen no va a terminar solo porque mi hija es mujer. Sus hijos nacerán con el apellido Velaryon. Pero el que herede el trono lo hará con el nombre Targaryen. ¿Te quedó claro? Que listo, que listo. Eso suena como un compromiso justo. Mientras tanto, en King's Landing, Otto está preparándose para irse a la goma. Que no pensé que iba a pasar esto, papá. Que vos lo hiciste posible cuando elegiste a Rhaenyra. Que me juró que no pasó nada y le creo que el rey se va a morir y va a haber una guerra porque el reino no va a aceptar a Rhaenyra como sucesora. Si ella quiere mantener el trono, su única opción va a ser matar a tus hijos. Reaccioná. Así que o preparás a Aegon para reinar o rogás que Rhaenyra les tenga piedad. Entonces Otto la abraza, se va a la goma y Arisen se queda ahí llorando. Pero no por mucho. Porque después se va al jardín donde tiene una charlita super iluminadora con el siniestro Laris Strong. Que primero le ofrece ser su aliado y después le cuenta sobre el tecito especial que le preparó el gran maestro a Rhaenyra a pedido del rey. Volvemos a Drismarck donde la futura pareja feliz está sentando las bases de su relación. Que sé que esto no es lo que elegirías para vos. Que no tengo nada en contra tuyo, prima. Que no, pero sé que es una cuestión de... gustos. Sí, gente, a Lennor le gustan los hombres. Pero Rhaenyra no tiene ningún problema con eso. Que cumplamos con nuestro deber con nuestros padres y el reino. Y cuando esté hecho cada uno hace lo que quiere. Corte a los Velaryon charlando. Que seguro que a Lennor le va a gustar Rhaenyra. Es hermosa, que ya conoce su naturaleza. Que joven, se le va a pasar. Tal vez no. Cuestión que Rhaenyra está preocupada porque el reino desafíe la sucesión de Rhaenyra y eso ponga la vida de Lennor en peligro. Pero Corlys está super confiado. Que con nuestros barcos y nuestros dragones podemos aplastar a cualquiera. Vos deberías haber sido reina y ahora vamos a corregir ese error. Nos vamos con Lennor contándole a su novio Joffrey Longmouth sobre su arreglo con Rhaenyra. Pero a Joffrey solo le interesa una cosa. Que vas a usar tu corona en la cama cuando seas el rey consorte. Pará. Que hay, sos un tonto. Y se dan un besito mientras especulan sobre si Rhaenyra tendrá un amante propio, ¿no? Y quién será también. Acá está el amante. A punto de tirarse una pileta sin agua. Que no te cases con Lennor. Dejemos todo atrás y fuguémonos juntos. Podemos ir en barco a esos y casarnos por amor, no por la corona. Ay, ¿no es tierno? Que soy la corona. Es mi deber casarme con un hombre noble. Pero tranquilo, que Lennor y yo tenemos un acuerdo. Nada tiene por qué cambiar entre nosotros. Solo quiero coger. Que me deshonrea a mí mismo. Rompí mi juramento de castidad. Y vos querés que sea tu prostituto. Que el trono de hierro es más importante que... Que chau. Hello darkness, my old friend. Corte a Alicent con el semblante totalmente endurecido. Viendo como Viserys se baja de su carruaje y paf, se desmaya ahí mismo. Y a Alicent no se le mueve ni un pelo, gente, nada. Tengo miedo. Y la cosa se pone peor. Porque Alicent cita a Ser Criston a su dormitorio para interrogarlo. Que vos sos el protector de Rhaenyra. Quiero que me digas si es verdad el rumor de que hubo una falta de moral entre la princesa y... Por favor, no lo hagas, no lo hagas. Que sí, sí, es todo verdad. Pero la... Que yo cometí la falta de moral, por insistencia de Rhaenyra. Ya está, estás en el horno. Y por favor, sentenciame una muerte rápida. No me mandes a torturar. Que tranquilo, te puedo decir. Nos vamos con Viserys más hecho pelota que nunca, gente. Recibiendo su tratamiento de sanguijuela. Pero Alicent ni siquiera lo fue a ver. Qué desgraciada. Todo está para el ojete. Y Viserys ya se ve tocando el arpa. Todo mal. Que pensás que me van a recordar como un buen rey Lionel. Que seguiste con el legado del rey Yejeris. Mantuviste fuerte al reino. Que sí, pero nadie va a cantar canciones sobre mí. Ay, me da una tristeza el pobre Viserys. Qué gran actor Paddy Cosintanien la rompió con este personaje. Cuestión que pasan los días y llega el inicio de las festividades de la boda real. Una tremenda flota de barcos. Velaryon llega a King's Landing junto a Rhaenys y Lennor en sus dragones. Y que empiece el primer banquete. Ahí llegan los Laneter y los Hightower. Todos vestidos de fiesta. Y Rhaenyra y Viserys le dan la bienvenida a todos desde la mesa principal. ¿Y a dónde está Alicent? También aparece Geralt Royce, el primo de Lady Rhea. Y por último, empinchados hasta el ojete, llegan los Velaryon. Y todo el mundo se para para aplaudir. Rhaenyra va a recibir a su novio y todo sonrisas. Todo salvo ser Kristen, ¿no? Que tiene una cara de ojete que no puede más. Y como todo está súper blanqueado, Lennor también trajo a su novio Joffrey a la boda. Me parece que la va a terminar pasando mal. Y bueno, eso es todo. Seguro que ya no llega nadie. Y bueno, la verdad que yo prefiero a las mujeres. Pero este tipo ya me está pareciendo sexualmente perturbador para mi heterosexualidad. Gente, ¿qué les voy a decir? Viserys lo quiere matar, pero a Damon la verdad no le importa nada de nada. Y sonríe de oreja a oreja hasta que le hacen un lugar en la mesa familiar. Que bienvenidos todos, hoy honramos a nuestro más viejo aleado, la casa Velaryon, que... Pero de repente se hace un tremendo silencio y todos miran a la puerta. Porque por fin apareció Alicent. Y si, gente, sí, está vestida de verde. Y acá, bueno, todos los que leyeron el libro ya se están haciendo pis encima. Pero tranquilos, porque si no lo leyeron, Laris les explica. Que cuando las tropas Hightower se preparan para la guerra, el faro de su ciudad, Old Town, brilla de color verde. Ah, sí, gente, sí, Alicent por primera vez se puso los colores Hightower en un claro símbolo de su cambio de bando. Y esto es perfecto. Todos se paran y la veren entrar en silencio. Hover Hightower está loco de felicidad, pero a Viserys y Rhaenyra no les causa ninguna gracia. Cuestión que Viserys sigue su discurso y anuncia siete días de torreos y festines que van a concluir con la boda real. Damon y Rhaenyra se miran, pero nada más, porque llegó la hora del baile. Lenor y Rhaenyra dan vueltitas por el salón mientras hay miradas por todos lados. Viserys la mira a Alicent que tiene tremenda cara de ojete. Corlys y Rhaenyra miran a sus hijos satisfechos. Damon mira a Rhaenyra. Ser Criston trata de no mirar a Rhaenyra. Joffrey mira a Ser Criston tratando de no mirar a Rhaenyra y especula. Tengo miedo que termine muy mal esto. Y termina el primer baile de la parejita. Ahora todos se ponen a bailar mientras Alicent saluda a sus tíos Hover que le promete todo su apoyo. Corte A, Gerald Royce confrontando a Damon. Mientras Viserys y Larion el Strong no se pierden palabra. Que tenés que responder por tu crimen. Que ¿y vos quién sos? Que soy el primo de tu esposa. Que ah sí, bueno, qué trágico accidente. Estoy insolado. Que no fue un accidente. Pero obviamente a Damon no se le mueve ni un pelo. Y no solo se hace el revoludo. Sino que le entra a reclamar la herencia de la propiedad que era de su esposa. Gente, y Gerald se va a la goma. Después Damon se va a bailar con Lena Velaryon. Que parece que le tiene las reganas al príncipe. Que sos un príncipe Targaryen y jinete de dragones. Sos el sueño de cualquier chica. Que solo decís eso porque no me conocés. Que podemos remediar eso. Mientras tanto, Joffrey le está contando a su novio lo que descubrió. Que ya sé quién es el amante de Rhaenyra. Que quién. Que Ser Criston. Míralo, estás re enamorado. ¿Y qué hace Joffrey, eh? ¿Qué hace? No se le ocurre mejor idea que ir a hablar con Ser Criston. Que Olu, soy Joffrey Longmouth, el caballero de los besos. Y vos y yo tenemos mucho en común. Que, ¿qué decís? Que Lenor es muy querido para mí. Y Rhaenyra es muy querida para vos. Tenemos que unirnos y protegerlos a ellos y a sus secretos. Ser Criston no le contesta. Pero se nota que no le gusta una goma lo que escuchó. Y sigue la fiesta. Todos bailan mientras Viserys no para de comer. Y Alicen lo mira con un asco que, mmm, bueno. Y yo solo miro al enano tocando el tambor y pienso, champiñón sos vos. Rhaenyra se pone a bailar con Ser Hawain. Pero al toque llega Daemon a espantarlo. Y Viserys empieza a prestarle menos atención a la comida. Y más atención a Daemon y a su hija. Que esto es lo que querés de verdad. Que no sabía que te importaba lo que quiero. Que Lenor te va a aburrir. Que el casamiento es un acuerdo político. Que sí, y el mío se acaba de disolver. Que todavía no estoy casada. Enfrentate a la Guardia Real. Llévame a Dragostone y haceme tu esposa. Es lo que querías, ¿no? Viserys no le saca los ojos de encima. Mientras Daemon le acaricia la cara a Rhaenyra. Pero justo ahí se escuchan unos gritos tremendos. No, gente, quilombo total. Se va todo al recarajo. Toda la gente se levanta. Y se empiezan a empujar para salir corriendo. Rhaenyra se cae al piso. ¿Qué está pasando? Pasa que Criston lo está recontra cagando a palos a Joffrey, gente. Leonard lo trata de ayudar, pero Ser Criston lo despacha en medio segundo. Y sigue punkete-puntándole a la cara de Joffrey. Aguantá, amigo. ¿Que dónde está Rhaenyra? Lionel lo manda a su hijo Harwin a poner orden. Y no por nada lo llaman el rompehuesos este tipo, ¿eh? Harwin rescata a Rhaenyra y se la carga al hombro tipo bombero. Mientras Ser Criston sigue endemoniado destruyéndole la cara a Joffrey. Y Viserys empieza a sangrar por la nariz. Loco, basta. Por favor, basta. De repente Ser Criston se detiene y se hace un silencio terrible. Joffrey ya perdió la mitad de la cara y está más muerto que mi fe en la humanidad, gente. Y Ser Criston se levanta y se va a la goma, mientras Leonard llora a gritos por su novio. ¿Y qué hacen los Targaryen cuando las festividades se arruinan por una muerte inconveniente? Adelantar la boda, gente. ¿Qué? Sí, Rhaenyra y Leonard se casan esa misma noche en el mismo salón donde acaba de morir Joffrey, con la sangre en el piso y todos re felices. No, mentira. En la depresión total esta boda. Leonard está lloriqueando, Rhaenyra está re triste porque no va a tener tiempo de fugarse con Daemon. Y Ser Criston, ¿dónde está? ¿Dónde? Acá, en el jardín, a punto de suicidarse clavándose una daga. Pero. ¿Qué es Ser Criston? Y en la última escena del episodio, vemos que termina la ceremonia y Viserys se desmaya de nuevo. ¡No, Dios, por favor, no! Y listo. ¡Ay, qué tremendo episodio, gente! Esto se pone cada vez mejor. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo si charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.